¿Jugo? ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ella me jugó! ¿Qué es eso? ¡Bájate! ¿De qué se trataba esto? ¡En cámara ultra lenta! Primero, aunque es color carne, sí trae. ¿Sí trae, Brasier? Perdón. ¡Sara! 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 ¡Con ese huevo! Sara, te tienes que agarrar de aquí, pero igual intenta no pegar tanto... Ya se fajó. O sí, digo, haz lo que tú quieras. Es que ya no te puedo ver ni a los ojos. Dame. Porque ya me vienen imágenes que digo... ¡Qué entonan! ¡Qué bonito! ¡Rayo de S! ¡Rayo de Sol! ¡Ay! ¡Sol, EO! ¡No! ¡Otra vez, ahora! Pero ya la tenía más... ¿Alguien vio qué pasó? ¡No! ¡Nuevo récord! ¡Yelo, mira! ¡Qué buen bronceado! ¡Felicidades! ¡Sol, EME! ¡Sol!